Hola y bienvenidos un día más a Comet Channel, hoy os voy a hacer un unboxing review de un producto que me acaban de enviar, un producto nuevo y que yo tenía mucha curiosidad, se trata de esta bolsita de la marca Blippo que es la misma empresa de la Yapa Candy Box y la Kawaii Box que ya hice algunos unboxings y esto se trata de la Blippo Surprise Mixed Bag donde los productos son aleatorios y que pues bueno al final del vídeo además tenéis un sorteo así que pues estad atentos y vamos a ver que hay dentro. Pues vamos a ver que hay en el interior de la bolsa, es una bolsa con 15 productos bonitos, kawaii como lo queréis llamar y que más o menos costarían unos 50 euros pero en la página web, si lo compráis a través de la página web abajo en la descripción os lo dejo, os costará unos 15 euros y que no son como las cajas de caramelos mensuales sino que pues esto es más aleatorio y pues bueno ellos ponen los productos que se han hecho. Lo que quieran así que vamos a empezar aquí parece ser, no sé si tengo algún manual de productos de lo que son en realidad pero bueno vamos a ver el primero que parece ser que es un gatito, un oso de gatito, un peluche de gato y que no sé que función tendrá. Sí parece ser que solo es un peluche de gatito muy mono, con la cara sonriente, con las rayas de Naruto y que pues bueno vamos a ver, está muy guay, no sé, para decorar está muy bien así que pues bueno vamos a ver. A mí estas cositas no me llaman bastante la atención pero tenía mucha curiosidad así que probablemente haga algún sorteo o tal así que pues bueno puede que se lo regale a alguien que le guste así que pues bueno el primer producto un gatito muy esponjoso por cierto y bastante grande así que pues bueno a ver que hay en el siguiente. ¿Qué más tenemos por aquí? Un monedero con forma de sandía, pues bueno un monedero normal, bonito, pequeñito para unas cuantas moneditas y que pues bueno está muy bien para llevarlo en el bolso, las chicas y tal. Es muy bonito, no sé, así como trocito de sandía, no sé, me parece muy cuqui. Uy uy lo que he visto por aquí va a ser esto muy chulo, muy random, parece ser que también han metido unas gafas de Hello Kitty porque tienen el lacito de Hello Kitty, también podría ser de Mini pero no sé, como no sé cuál es la descripción yo creo que es de Hello Kitty porque además tiene los lados como con puntas así que vamos a ver si podemos sacarlo. Vamos a hacer un poco aquí la vergüenza ajena y me las voy a poner, son gafas normales, no tienen cristal para pues eso, a ver cómo me quedan. Hola, buenas a todos y pues bueno muy bonitas para la gente que quieran estas cositas. Nos vamos a lo siguiente que estos son pegatinas con forma de bolitas brillantes, de joyería, de estas cositas brillantes, a ver si se enfoca bien. Pues pegatinas pequeñitas, de bolitas pequeñitas, brillantes, rosas y blancas que esto pues bueno para decorar cuadernos y cosas así, teléfonos móviles, están muy bien. ¿Qué más por aquí? Wow, ¿esto qué es? Esto es un llavero con forma de helado, creo que es un llave, sí, digamos un strap para las llaves con forma de helado, un poco deformado. Tiene goma, o sea la pasta esta es de goma y no sé, es pequeñito y ahí pone love, love, no sé, está bien hecho, bien hecho, además todo el plástico como que se mueve un poquito y le da una sensación de real. Más productos que tenemos por aquí, otro llavero pero con forma de Oreo, a ver, ¿qué es esto? Sí, es un llavero con forma de Oreo muy esponjoso y con la crema digamos, con la crema rosa, a ver si lo puedo sacar y yo se lo puedo enseñar. Pues esto, un llaverito de Oreo rosa, esponjito, que es esponjoso y que es blandito, así que pues bueno para el antistrés pues está muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Coleteros, las pinzas estas para el pelo con forma de frutas, una fresa, una naranja, una manzana, coleteros para el pelo que están muy bien para la gente con el pelo largo y que se quiere decorar un poquito el pelo. También tenemos aquí una pulsera de conchas rosas y doradas, o sea las conchas son doradas y la pulsera es rosita, pues bueno vamos aquí a decorarnos un poquito las cosas, a ver qué más hay en el interior. Hay muchas cosas aquí, o sea que es una cosa, o sea es un producto muy interesante, puesto que si queréis pues tener cosas kawaii y tal, pues es una buena oportunidad y que, si no, producto es un poco, no de la vida diaria, pero sí que para tener. Esto ya no sé qué es, no sé qué es, parece una tableta de chocolate, pero no entiendo nada. ¿Es un peine? Creo que es un peine, vamos a ver si puedo abrirlo, porque no tengo uñas y esto está como muy apretado. Aquí está. Sí, es un peine, lo sabía. Y es que encima tiene doble función, tiene peine y espejo, o sea, madre mía, aquí la moda, tengo que sujetarla, a ver, voy a dejar la bolsa aquí abajo. Es peine y espejo, dos funciones en una, en una tabletita de chocolate rosa, que está muy bien, pues eso, para ponerlo en el bolso, pues bueno, lo escondes así y lo abres. Y, pues eso, si tienes un momento para que, porque tienes que arreglarte, ahora ya no lo puedo sacar, pues te puedes arreglar con el peine y con el espejo a la vez. Es un buen invento, la verdad, a pesar de que es rosa y todo eso, pues bueno, está muy guay. ¿Qué más, qué más? Hay cosas muy grandes también, como por ejemplo esto, que no sé qué es, una paleta. Habakul Summer, pero esto no sé qué es. Esto es para el verano, un producto del verano. Deciros de que estos productos no son por mes, sino que, pues, meten cualquier cosa de la página web, que podéis comprar también por separado. Y que, what, ¿qué es esto? ¿Esto es un abanico? No sé qué es esto. Fan. Summer fan es un abanico, ¿no? Fan, fan, quiere decir abanico, ¿no? En inglés, creo. What? No sé qué es esto. No sé qué es esto, porque... ¿Esto es un abanico? Sí, es un abanico. Vale, un abanico un tanto peculiar, distinto, también muy ingenioso, que uno lo pliega y es como una paletilla de helado. O sea, no sé, la empresa se lo curra muy bien con estos productos, así que vamos a ver qué más hay en el interior, porque me sorprende bastante. A ver, se me cae. Un peluche. Peluche de Pikachu. Encima de Pikachu... Ah, no. Bueno, la marca tiene el Pikachu este de Alola. De... ¿Cómo era? ¿Mimikyu? Eso es, de Mimikyu. Pero esto es del Pikachu normal. Es otro monedero de Pikachu. También muy guay, muy original. Con la cara feliz. Y que, pues, uno tiene bastante espacio. Eso sí, la cremallera es muy pequeña. Pero yo creo que tiene bastante espacio, porque la cara es bastante grandecita, aunque no tiene tanta anchura. Pero eso. Otro monedero muy guay. Y que, pues, uno, el cartelito este me gusta mucho, porque es el dito, como que se transforma o cosas así. Un spray, mini spray para colonia, así, lo rellenas. Además, es... Hay un mono, hay... Animal. Hay un mono y... A ver, sí, no, me lo cargo. Vale. Es un mini spray para ponerse colonia y echarlo al bolso, o yo qué sé. Pues, bueno, ponerse un poquito por el cuello y todas esas cosas. Y que, pues, uno, viene bien para mantenerse fresco o poner un poco, yo qué sé, de absorbante o ambiental o lo que sea. Entonces, pues, es muy guay. Todos estos productos son para colocarlos en el bolso y llevarlos por ahí por si hay alguna emergencia. Por si quieres llevar cosas kawaii. Es como... Uy, esto es un tarjetero de alpaca con orejitas. Sí, de alpaca, digamos. Yo iba a decir de gato, pero, pues, no. Que como tiene temática de alpaca, pues, madre mía, qué cosas tan chulas, digamos. Hay aquí una alpaca que parece un pin, que va, no sé, como muy duro. Y que esto es de plástico bien. Además de que esto para aguantar la muñequera y que guarda una tarjeta, que es el bono del bus, la tarjeta del metro. Pues, va bien porque así lo sacas y la gente lo ve y digo, ¡ay, qué chulo! Y después te alabarán por estas cosas que tienes y que te preguntarán dónde las has conseguido. Así que, muy bien. Quedan pocas cositas en la bolsa. Quedan dos, creo, si no cuento mal. Tres, dos o tres. Vale, esto ya no sé qué es. No sé qué es. Vale, esto es una especie de identificador para la mochila o bolsa con macarones. Ay, Dios mío. Vale, sí, es un identificador. Aquí tenéis la cinta y aquí el identificador que atrás pone lo de name, address y phone. Para que si se pierde, pues, llamen, pongáis la dirección, pues, si perdéis la maleta, etcétera. Y esto lo juntáis con la maleta. Lo unís por aquí, creo que es, supongo. Lo unís un poco por así. A ver si lo coloco bien. No. No. Vale, creo que es así. Bueno, sí. Lo juntáis por los dos lados y con el puntito este lo ponéis. Entonces, pues bueno, un identificador de maletas, de mochilas. Muy guay también, muy chulo. Así de plástico. Además, es, digamos, flexible, por lo que supongo que se podrá mojar y todas esas cosas. Aunque la tarjeta puede que sufara un poquito porque, sí, se puede sacar. Tiene un plastiquito para que no se raye tanto, para que no tapen los nombres. Así que, pues bueno, muy bien. Y lo último que tenemos por aquí es otra carterita, también muy bonita, de... No me acuerdo de esta serie. Bueno, de esta cara. O sea, me suena. Pero bueno, un gatito de estos. Otro monedero pequeño. Para guardar cosméticos. Para guardar, yo qué sé, el frasco de perfume que os había enseñado antes. Y que, pues bueno, este ya sí que tiene bastante espacio. Además, se puede abrir bien. Y que, pues bueno, un producto más para... Para que seáis más kawaiis, más chulos y estéis de moda. Así que, pues eso, hasta aquí la review de esta Blippo Surprise Bag. Recordaros de que tenéis... Bueno, anunciaros de que tenéis un sorteo de otra bolsa de estas. No sé qué productos os enviarán. Es un sorteo internacional. Así que todos podéis participar. Abajo en la descripción os dejo un link. Donde tenéis que, pues, seguirnos en las distintas redes sociales. Pero no hace falta que nos sigáis en todas. Sino que, en cuanto nos sigáis a uno. Tanto el Twitter, el Facebook, el... No sé, el canal de YouTube. Mi canal de Twitch. Con uno ya estáis participando. Y si ya me estáis siguiendo, pues bueno, darle y se confirmará rápidamente. Pero, si le dais a seguir a las otras redes sociales, tendréis más oportunidades de ganarlo. Así que tenéis como máximo unos 21 días, 20. A partir de que publique este vídeo. Así que, pues eso. Cualquier pregunta me la dejáis en los comentarios. También cualquier comentario. Cualquier cosa que os haya parecido interesante de este unboxing. Pues también dejádmelo en los comentarios. Pasaros por la página de Bleepop. También abajo en la descripción os dejo un link. Hacia la Japan Candy Box y la KB Box. Que, pues bueno, tenéis ahí ofertitas muy guays. Además de que son productos muy interesantes. Ya he hecho varios unboxings en el canal. Que a mí me han gustado bastante. Y, pues eso. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Con estas gafas de Hero Kitty. Suscribiros al canal para estar atentos a las próximas noticias. Próximos eventos que vayan a ocurrir. Además de que tengo que anunciar varias cosas. Y, pues eso. Seguidme en las redes sociales. Para estar atentos a las próximas noticias que vaya publicando. A la actividad que vaya haciendo. Y que, pues bueno. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por estar ahí. Y espero que os haya gustado el vídeo. Chao. Chau.